Aplicaremos dos transistores BJT recogiendo corriente negativa en sus emisores. Usaremos capacitores cerámicos para hacer una conmutación aleatoria bastante rápido entre sus colectores y bases de los transistores. Este transistor trabajará con esta resistencia para empezar la oscilación y el segundo transistor estará activo con esta resistencia en su base. El subcolector hará reaccionar un buxer pasivo de 5 voltios hacia positivo y es que este circuito va a generar un sonido en media frecuencia, por eso usamos un buxer pasivo para escucharlo. Ahora construiremos un sistema de control para activar este oscilador y lo haremos cortando el paso de la corriente negativa de este transistor y usaremos otro transistor pero de muy alta ganancia para canalizar esa corriente negativa. Al mismo tiempo este transistor encenderá dos diodos LEX en paralelo desde su propio colector. Para saturar este transistor usaremos una fotocelda que le envíe corriente positiva pero también le añadimos una resistencia a negativo cuando esté en reposo la fotocelda. Antes de hacerlo funcionar vamos a agregarle un toque fantasmal por estas fiestas festivas temporales y que mejor manera adornando los propios diodos LED. La alimentación es relativamente baja funcionando con pilas sin problemas y es que al emitir alguna luz cerca de la fotocelda hará reaccionar tanto al auxiliador como a los diodos LED. Y el efecto es bastante alternativo, mientras más varíe la intensidad de luz también lo hace el circuito. Vamos a usar el popular 555 para generar ondas cuadradas pero no tan cuadradas con la configuración A-Table. El inicio del ciclo de pulsos lo haremos en la misma salida usando estos componentes pasivos como temporización. En esa conexión saldrá la señal para disparar el mismo oscilador A-Table. Usaremos un transistor para canalizar la corriente positiva y encender dos LEDs del mismo color en paralelo hasta el negativo. Ese transistor se activará por la señal umbral de voltaje del mismo oscilador. Como es de costumbre, adornemos el circuito para un ambiente de noches de brujas y que mejor disfraz con una calabaza en los diodos LED. Lo divertido de este circuito es el efecto de atenuación que realizan los diodos LED en cada periodo de ciclo. Y es porque impulsamos cada oscilación por los componentes pasivos para activar ese transistor y dar ese efecto de atenuación en los diodos LED. Volvemos a usar el prestigiado 555 como A-Table, iniciando la carga y descarga con el capacitor entre el disparo y el umbral de voltaje, pero esa oscilación la iniciaremos desde la misma salida del circuito integrado con una resistencia hasta esa unión de puertos de disparo y umbral. Esta vez la salida será digital y conectaremos dos diodos LED de color azul pero en serie generando más caída de voltaje y eso me permite no usar una resistencia de protección, pero eso sí no excediendo el voltaje que usaré en este circuito. Voy a activar todo este circuito en la línea positiva con un pulsador de dos pines y es que el circuito va a reaccionar de inmediato. La oscilación es más rápida porque estaría omitiendo la función descarga del 555 y los pulsos llegan a ser de corta duración, dando como resultado una luz ciertamente hipnótica. Este circuito lo voy a implementar para hacerme una máscara con este icónico personaje Jack Skellington que es uno de los personajes de ficción de Tim Burton y el circuito estará montado en soldadura a un conector y batería de 9 voltios para que sea un poco más manipulable. Y si llegaste hasta el final de este video, quiero darte las gracias por ver el video completo y espero que te guiétras construyendo estos proyectos electrónicos. Soy Andro Boss y espero sigan apoyando este canal para seguir experimentando con la electrónica. No te olvides un me gusta, suscripción y campanita para seguir experimentando y compartir muchos proyectos electrónicos.